Hola amigos, bienvenidos al canal. Aquí voy a continuar con el console remasterizado para la Play 4. Haciendo la guía esta paso a paso, esto es un trozo que nos quedó del vídeo anterior, de la fortaleza de Zen. Aquí lo que había que hacer era encontrar y liberar a Logan. Bueno, yo ya dije que es que se me pasó, se me pasó, dije, ¿dónde estaba la llave de la jaula? Y es ahí donde está la llave de la jaula. Lo dije, pero no vine por ella porque no se me lié. Me lié. Esto es, ahora lo vamos a ver porque voy a salir ahora de aquí. Voy a salir y vais a ver dónde es, que no hay ningún tipo de problema. Si hubiéramos cogido cuando hicimos la introducción del juego, la creación del personaje, como regalo la llave maestra, pues esto no nos hacía falta. Pero yo no quise cogerla porque yo prefiero, prefería el anillo de la bruja. Que nada más que sirve para hablar con la bruja, con una de las hermanas de Kelan, que ya lo hicimos en el vídeo. Bueno, lo vamos a hacer. No es que lo hicimos, es que lo tengo que hacer. Hay que ir por parte. He hablado, he hablado con ella, pero no hemos continuado. No hemos continuado y solamente se consigue eso con esa llave a Dios, a tomar por saco. Bueno, aquí había algo que coger, me parece, ¿no? Un momento, es que he caído mal. Y lo llevo a saber. Bueno, yo el caso es que ya lo he cogido todo aquí, no, me parece que lo pillé. El arco francotirador, el arco no, la ballesta francotirador, es ala y ya o yo ya. Esta zona para farmear no me gusta, ¿eh? Esta no me gusta, ¿eh? Yo ya he estado aquí intentando hacer algo. Yo ya de esto lo conozco, de la Playstation 3. Pero no me gusta para farmear ni un pimiento, ¿eh? Porque aquí los enemigos dan unos 800, los otros 600. Cuando estamos en ese plus, plus, o plus, sí. Pues entonces hay más enemigos aquí. Pero ahora mismo es que nada más que hay cuatro gatos. Y estoy desgraciado aquí debajo. Debería de haberme amortiguado la caída, pero a mí me ha hecho perder aquí. Bueno, vamos a ver. Me parece que por aquí lo he hecho mal. Lo estoy haciendo mal. Cago en la madre que parió a esto. Pero aquí no es. Aquí es donde bajamos para matar a los cuatro demonios. Ya están muertos. Que en el vídeo anterior, es que hay que morir por cojones, ¿eh? Aquí en esta zona hay que morir por cojones. Es imposible. Ya en el vídeo anterior se vio que me quedé prácticamente... Es que no tenía ya vida ninguna para avanzar en cualquier toquecillo. Dije, bueno, como ya llevaba ya su tiempo esto y me metí en los 40 minutos, digo, y ya lo había explicado todo, ¿no? En el vídeo justo anterior a este, ¿eh? Esto va por número. Estamos en la anterior a esta y lo explico todo. Estoy haciendo una guía que va, yo pienso, bastante completa, porque el juego lo conozco muy bien. Ya expliqué que aquí, ahora, porque voy a tirar por aquí, no tengo otra. Ya expliqué la pared ilusoria que hay ahí para llegar arriba al gigante, que es el que tira de las cadenas, que ya está muerto. Eso ya lo he hecho yo ya. Aquí lo que voy a hacer es liberar a Logan, que yo antes estuve viendo a Logan, efectivamente. Está ahí metido en la jaula. Esta es la pared ilusoria que ya os comenté. Que no voy a subir porque para qué, hay nadie. Ya el gigante que estaba ya está muerto. Y entonces Logan, mira, este vino para aquí, de gracia, y yo. Me cago en la madre que parió, la madre que parió al demonio. Venga, hombre, venga, por favor. No me lo puedo creer. Manda huevo esto. Si es que esto es dar sol. El que diga aquí yo soy un genio, yo aquí no muero una mierda, pinchar un palo. Aquí hay que morir por cojones. Bueno, pues me va a venir bien, porque por donde yo iba no es el sitio correcto. Yo por donde iba no es el sitio correcto. Vamos a ir por otro sitio. Porque tenemos que llegar a donde caen las pelotas. También podemos hacer otra cosa. También podemos hacer otra cosa. Pero ya que estoy aquí, me la voy a jugar. También podemos coger, matar al gigante, que es el que tira las pelotas. ¿Verdad que me voy a ir a donde yo me sé? Ah, no. El que tira las pelotas por el boquete, arriba. Pues ahí es donde tenemos que ir. O sea, si matamos al gigante y nos tiramos por el cohete, por el cohete, por el boquete, pues vamos a caer encima de donde está el mecanismo que lanzará las bolas. Nosotros sin querer hemos hecho ya un favor al cebolla, ¿eh? ¿Dónde hay toque? ¿Otra vez muerto? Venga ya, hombre. Venga ya, por favor. No me lo puedo creer. Es que me voy a tener que callar porque... Porque vaya, es que manda huevo esto, ¿eh? Es que manda huevo esto. Es que manda pelotas esto. Ahí voy cero zapatero, claro. Bueno, pues vale. Ahora, ¿por dónde me voy a meter? ¿Por aquí otra vez? Vamos a matar a este capullo. A mí las almas que yo llevo ahora me da igual perderlas. Eso es lo de menos. Ahora mismo da igual. Y va a llegar un momento en que aunque tengamos cien mil almas, va a dar igual perderlas. Espera, tú que me voy a pegar otra viña. Ahora el objetivo del juego es... Que ya será en el siguiente vídeo, ¿eh? Matar al golem de hierro. Aquí están mis almas. Matar al golem de hierro y... Llegar a un ornón. Este es un honor London guapo al que vamos a ir. Este sí. Este está de puñeta la madre. Bueno, pues tenemos que llegar. Cuando lleguemos saltará un trofeo. Y al final de todo que hay un boss muy jodido. Más bien duple porque son dos. Un canico y un rojo. Pero mandan cojones. Bueno, pues ese... Cuando lo matemos, Ahí ya conseguiremos... Pues la vasija del señor. Esa vasija que... Que nos hace falta, entre otras cosas, para poder... Trasportarnos rápidamente de un sitio a otro. A ver si matamos a aquel que está allí en la pared. Uno cae allí abajo, en la pared, apoyado tranquilamente. Y ahora, pues bueno, ya morirá. Y nosotros avanzaremos, cambiaremos esto y avanzaremos... Porque allí es donde está la jaula, donde está el hogar. Lo liberaremos y ahora os voy a decir cuando lo liberé lo que voy a hacer. Yo os voy a decir lo que yo voy a hacer. ¿Vale? Al hacer esto, le estamos haciendo un favor al cebolla. A este, el catarino. Porque él, si no lo... No, no, yo la verdad es que no me lo he encontrado. Pero él está aquí, lo mismo, él estaba esperando para entrar. Lo mismo que he entrado yo, él también entra. Y con esto le hemos hecho un favor. Debería de seguir la historia bien con él. Ahora nos lo deberemos de encontrar en el New London. Como no nos lo encontremos en el New London, la hemos cagado con la historia del Catarina, ¿eh? Bueno, esto es una de estas, de las Ollua. Esta me parece que da 20.000. Y aquí está el lobo. ¿Vale? Pues Logan, sal para afuera. Bueno, no va, no va a salir, pero bueno, da igual. Esto no lo pude hacer en el vídeo anterior porque se me olvidó la puta llave allí de coger. Además lo dije, digo, ahí está la llave. Y ahora resulta que estoy y no la cojo. Es que no puede ser. Es que la cabeza es... Es horroroso esto, ¿eh? Bueno, ya está. Eso está hecho. Resgatamos a Logan. Logan tiene el oesizo más poderoso que hay en el juego. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Pues yo me voy a ir al santuario. Me voy a ir al santuario. A ver, ¿qué voy a coger? Un momentito. Quieto, Leonidas. ¿Dónde está? Que no te veo aquí. No sé por qué me he quitado yo de aquí los huesos. Regreso, pero bueno. ¿Dónde estás? Ahí, vale. Bueno, vamos a hacer... Vamos a trasladarnos a la... A la hoguera donde estábamos. ¿Vale? Vamos a trasladarnos allí porque desde allí es más fácil. Ahora irnos a... Aquí. Ahora de aquí nos tiramos por el boquete y nos vamos para el santuario. Este es el recorrido, ¿vale? Este es el puto recorrido. Y ahora me tiro otra vez por aquí y esperemos no morirme. Me cago en la madre que me salió. ¿Qué está este tío aquí, hombre? Joder. Y siempre... Mira que caigo en blando, con nada. Bueno, vamos a correr. Vamos ahí porque aquí no hay que matar a nadie. Aquí lo que hay es que llegar allí al otro extremo. Y empezar a... A correr. Ahora lo veréis. Llevo puesto el anillo oxidado, ¿eh? Porque si no por aquí no podemos correr, por el suelo este, ¿eh? Hay que ponerse el anillo. Muy importante aquí el anillo. Bien. Vamos a ver. Ahora hay una cosa a tener en cuenta, ¿eh? Ahora lo diré. Venga, a correr por aquí. Y a correr. Ahora le caerán unas pocas de flechas a gente que me están siguiendo. Aunque en un principio ellos van a llegar aquí más o menos a la mitad de... de aquí, del puente este, y se van a dar la vuelta. No me van a seguir. Bueno, vamos a ver lo que yo trato de decir. Aquí hay una hoguera, ¿no? Pues ahí se va a quedar. Ni se os ocurra sentaros en la hoguera, ¿eh? Pero ni en esta ni en ninguna, ni cuando lleguemos al santuario, ¿eh? Ahora os diré por qué. Bueno, lo digo ya. Porque cuando lleguemos al santuario le compremos a Logan todo lo que hay que comprarle. Porque no sé si tengo suficiente o no tengo. Ya veré cuánto dinero necesito. No, no tengo suficiente. ¿Qué coño había de tener yo suficiente? No tengo. Pero por lo menos vamos a hablar con él. Y ahora desde allí, pues, haré un viaje rápido, con un hueso regreso, a donde estábamos aquí. Que es donde está el Bob, que es lo que a mí... A nosotros no nos interesa que es donde está el Bob para un parque a través del recorrido de entrar. Eso manda pelotas ya, ¿eh? Además que yo ya lo he hecho todo. Así que eso... Eso es pecado. Hacerlo, ¿no? Eso no. Ya no están esta gente aquí. Se han metido ya en las catacumbas. Pues yo todavía me falta mucho para entrar en las catacumbas. ¿Qué queréis, por ti? Nito todavía me falta para enfrentarme a él. Aquí está el Loba. Bueno, yo tengo de dinero cuánto... 3.000 puercas monedas. 3.000 puercas armas. Vaya, porque aquí la moneda es el alma. Pues con 3.000 me voy a comer una food, Estambul. Bueno, por lo menos me voy a comer cuánto me hace falta. Comprar objeto. Pues yo nada más que puedo comprarle esto. Que vale 2.000. Vamos a comprárselo. Hay que comprárselo de todas formas todo, ¿no? Pues se lo compramos. Esto me servirá para meterlo ahora en... Como tengo 6 ranuras... Y ocupada tengo 5 ahora mismo, pues esta ya la ocuparé. Pero... Aquí, esto es lo que me interesa. Una 20.000. 20.000. Y la lanza de almas... 40.000. Luego viene la lanza alma de cristal más adelante cuando le lleguemos a los archivos del duque. Que vale 60.000. Bueno, no pasa nada. Estas dos las tengo que comprar. Podría comprarlas cuando matemos al boss... El goglen de allí de... De la fortaleza de Zim. Allí cuando lo matemos ahora, que es lo próximo que voy a hacer. Entonces con eso, que ahí da bastante... Aunque me parece que no salta trofeo. Con ese boss... Me parece que no hay trofeo ahí. Bien, entonces... Eh... Si yo ahora me echo aquí en esta hoguera para meter, por ejemplo... Efe chifo. Pues la he cagado totalmente hasta un metro 20. ¿Comprendes? Porque ahora... Tengo que recorrerme andando toda la manteca esa. Vale, lo he hecho hasta a propósito, eh. En vez de utilizar el puto hueso regreso, ya no lo puedo utilizar. Amigo, un saludo a todos. Y muchísimas gracias. Os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina